Bien, explíquese por favor por su DNI. Buenas tardes. A ver. Mi nombre es Roxana Esquepina Valdonantes. DNI 1010-21. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Está tú? Explíquese por favor. ¿Y un ladrismo? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Hacén Josabat Morales Vital. Con registro CAL 43389. Casio electrónica 56928 del SINOES. Y demás datos que ya hablan en gauso. Muchas gracias. A ver, ¿se puede visualizar? Yo le voy a visualizar un momento y los vas a ver. Exacto. Eso es todo. También dice el informe oral que después del doctor José Antón, 5 y 10, vamos a tomar pase al informe oral. ¿Por qué? ¿Me permite? Sí, habíamos solicitado informe de hecho y de derecho. No sé, ¿por qué hora empezamos? ¿Por mi patrocinado o conmigo? Ya. Doctor, yo voy a informar. Buenas tardes. 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 que se va también conectada en esta audiencia virtual, hará informes de hecho. Señor magistrado, voy a empezar. Señor juez viene en grado de apelación la resolución número 15 de fecha 2 de diciembre del año 2019. Señor magistrado, si queremos colocarle un nombre a esta causa, diríamos con el siguiente, pues no. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Y por qué utilizamos ese término? Por cuanto estamos, señor magistrado, ante una causa, ante la cual mi patrocinada, haciendo efectivo su derecho como abogada, patrocinante, la cual, según obra de auto, usted lo va a revisar seguramente, ha venido litigando en una causa con la ahora demandada por casi, señor magistrado, casi nueve años. ¿Cuál fue el encargo? El encargo conllevó a un aspecto de seguros, un tema de seguro, correcto, por el finado esposo de la ahora demandada. Bien, para esta situación, señor magistrado, se estableció, pues, un honoreo profesional, un contrato de locación y servicios que obren autos, a par de lo cual, mi patrocinada estableció el 30% por su trabajo. Señor magistrado, conforme está debidamente acreditado, acopiado, en ocho años, casi nueve de trabajo profesional, probo, diligente, transparente, una dedicación inclusiva, señor magistrado, donde en algunos casos mi patrocina hasta pudo y tuvo que ponerle a sus pasajes, consignarle a algunos episodios hasta los aranceles judiciales. Señor magistrado, demandas ante el decopio, ante el Poder Judicial, Juzgado, Sala Constitucional Administrativa, revertiendo una situación que, en este caso, la compañía de seguros no quería atender, no quería cumplir con, en este sentido, dar el seguro en este sentido. Pero bien, como siempre ocurre al señor magistrado, que patrocinada, que trabajó diligentemente, siempre el señor magistrado apegado al código de ética, artículo 8, artículo 15, esencia del abogado, deber profesional, el encargo, que encuentre en este sentido, que esta resolución le deniega este derecho a mi patrocinar. ¿Dónde quedan estos años de trabajo abogado como profesionales de derecho? ¿Dónde quedan estos años de sacrificio? Ella se entera, a través de uno de los tantos expedientes judiciales, que ha sido subrogada. Ha sido subrogada si existe una causa motivante, justificante, por lo cual ella pueda ser excluida del patrocinio. ¿Y patrocinada qué hacen de esto? Le manda una carta notarial, algo que no se ha señalado acá, como si le pusiera un requerimiento. Se le requirió notarialmente, por el mismo probatorio del señor magistrado, que no ha sido valorado. Si se le invitó a conciliar a la hora demandada, tampoco asistió. Si eso la demanda, no lo ha de profesionales, rebelde en el proceso. No se presenta en el juzgado, el acto, señor magistrado, establece de procedencia de la demanda. ¿Por qué? Nos preguntamos, señor juez, cuando mi clienta ha cumplido diligente, fehacientemente con el encargo. 25 juzgados civil, 29 juzgados civil, sala condicional administrativa, indecopy, ejecución, ha cumplido. Usted, señor magistrado, hay un expediente algo sustancioso en pruebas, que no han sido valoradas, en este sentido, por el juez de primera instancia. El magistrado, creo que los contratos se regulan por un principio básico, las reglas de la buena fe, la común instrucción de las partes, antiguo 3, el principio siguiente del código civil. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la buena fe? En este caso, en el encargo, abogado o cliente. Aquí, señor magistrado, no se encuentra. Hay artículos, por ejemplo, con el 1759, 1764, que le hemos señalado en nuestro recurso de alzada, que el juez de la causa no ha tomado ni en consideración. Señor juez, esto afecta claramente al derecho, al trabajo del abogado. ¿Correcto? Si bien se ha señalado una cuotalitis, hay un contrato que une, constriña las partes, ¿por qué eso no se ha respetado? ¿Por qué no se cumple con el trabajo profesional? ¿Por qué no se honra las obligaciones? En este caso, mi cliente, señor magistrado, ha tenido que hacer una medida cautelar para cautelar su trabajo. Trabajo que no ha sido reconocido. Años de trabajo de su señor incesante. Y mi cliente, señor magistrado, con unos puestos de un escrito, que realmente ha trabajado con pobridad, integridad, buena fe. En este sitio, señor magistrado, esta resolución, que viene en grado de apelación, solicitamos que se esclare nula, por cuanto, se ha vulnerado el derecho a la defensa, en este caso, a las pruebas que no han sido valoradas oportunamente, a la tutela, y ahora está reclamando mi patrocinada, en este proceso para que se vea honrado su contrato de la ocasión del servicio, porque ella ha trabajado. Probado está que ella cumplió con su deber como abogado de estar tantos años siguiendo una causa para la cual fue contratada que no tenía ningún sentido inicialmente, pero, consecuentemente, le dieron la razón. La justicia le dio la razón en el sentido magistrado conforme a los argumentos ya expresados, solicitamos a su digno despacho que, después de haber compulsado, analizado, consensuadamente, esta causa, declaré fundado nuestro recurso de apelación. Es cuanto, por cuanto, por informar, para dar fase de patrocidad, para que también haga informe de hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.